Se fugó el águila real como lo había prometido Ninguna ley de la tierra jamás lo verá cautivo su destino eran los cielos lo firmó amado Carrillo Tenía fama de bandido vivió siempre desde niño entre hierba, polvo y plomo Federal y militares Creían haber encontrado aquel que andaba en los aires pero andaban muy errados este navega en los mares Voy a pagar una manda al que me sombra un favor Al santo que a mí me ayuda yo le rezo con fervor y lo traigo en mi cartera con aprecio y devoción Por el bravo y su ribera cuánto corrido se ha escrito por Tamaulipas y Texas como hay hombres con delito la camisa le dijo a sus compañeros hay problemas en la pista Con diez kilos de la buena y medio millón de pesos con rumbo hacia Califor Al empezar mi corrido Al empezar mi corrido No sé si con alegría se trata de un individuo que nació en la serranía que nació en la serranía Por un amor verdadero se dedicó al contrabando Un día 28 de enero como me hiere esa fecha a don Lamberto Quintero lo seguí a una camioneta y van con rumbo al salado nomás a dar una vuelta Amigos voy a contarles pero quiero su atención Vengo a cantarte Malverde porque estoy agradecido Mis humildes peticiones todas me las has cumplido Por eso es que aunque me arriendo hasta tu altar te he venido En día 22 de mayo del año 73 se agarraron a balazos bandidos contra la ley Nadie sabe que rumbo tomó Una tarde salió de su casa y en un copo Música Música Con el permiso señores Su atención Su atención les pido a todos Aquí les traigo el corrido del famoso cachal de oro Música 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 ¡Gracias!